...haber matado a los tres, yo los quería matar al tipo. No calculé las corrientes. Bueno, así era todo, ¿no? Era todo, ¿verdad? Sí, viste, por ejemplo, se le había ocurrido al director que yo estaba tomando esto con ella, y dice, bueno, tiene que venir un tiro, y... Y de repente veo que, ¿cómo lo van a hacer? No, él tira muy bien y desde ahí te va a tirar el tiro. Entonces Julio le digo, Julio, me parece... No, 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 dice Ricardo Hacelo. Dice, pero que tire con una escalera, entonces que apoye en la escalera, traje una escalera, pues yo, y yo estoy charlando con él, ¡pum! Tiro, mire, para que estuviera más firme. Y de esa te puedo... De Ricardo tengo una que es bárbara, estaba simulando una pelea en el borde de la garganta del diablo, y dice, no, no, pero que me aten con soga las piernas por si me caigo. Entonces, estaba filmando así, y de repente el que tenía las sogas era un chiquito de 10 años que estaba mirando por otro lado, ¡no, no, no! Julio de Gracia, por ejemplo... Pero, ¿sabes que pudieron haber salido la vida antes? Sí, mira, Julio de Gracia se quedó colgado en un helicóptero porque el piloto entendió mal la seña y colgado en una soga con una patita metido ahí, se lo llevó y dijimos, chau, lo perdimos. ¡Ay, no! Y el piloto vio la sombra en el río y volvió, ¿no? Pero, ¿viste que vos contás? Nosotros lo veíamos en las películas, digo, cuando aparece volando un helicóptero con cara de susto, ¿era verdad? ¡Era verdad, era verdad! Pero eso te puedo contar. Mira, una vez me tenía que tirar de un helicóptero a un coche parado, Entonces, venía bajando y casi bajo como si fuera una escalera. Y me decían, mixto, es un papelón, tenés que hacer... Tirate, tirate. Andá a calcular la caída cuando caía el helicóptero. Me tiré como de 15 metros. Todavía me duele la espalda del golpe que me vi. No había dobles, o sea... No, no, nada, lo hacíamos todos nosotros, ¿viste? Era una locura. Claro. Sí, pero además era... A ver, como te voy a decir, lo vivíamos como una gran aventura, ¿viste? Era en serio una aventura, porque pelearte, por ejemplo, vos lo veías, estos muchachos, los cachacanistas, son gente de 120, 130 kilos, ¿viste? Yo estaba más o menos entrenado, pero Julio y Ricardo terminaban muertos, porque te caía una bestia así de 130... Un día uno de ellos se comió 14 choripanes, no me puedo olvidar nunca, lo vi. Lo empezamos a mirar y mirar y mirar, y me decía, no puede ser, 14, también, ¿viste? Pero bueno, pues... Ahora, Víctor, fueron muchos años, bueno, sin un ánimo de meterme en los bolsillos de nadie, pero digo, mucho tiempo de muchos éxitos, de continuos, la verdad es que hicieron muchos éxitos. Ganaron buena guita, ¿cómo puede ser que Ricardo haya terminado viviendo en la casa del teatro, sin poder pagar un alquiler, digo, ¿qué pasó ahí? ¿En qué momento, no? Bueno, la vida es así, la vida es así. Y nosotros ganamos buen dinero, pero faltó un empresario. Claro. Que nosotros, con el éxito que teníamos, que metíamos un millón de personas por cada película, nunca hicimos teatro, por ejemplo. Cada uno se hacía su vida, nunca hicimos nada en conjunto. Y yo siempre cuento algo que era muy divertido, porque una vez nos va a contratar un productor, y Julio, a quien amé, y respeté, y creo que era un genio como actor, pero era timbrero, le gustaba el juego. Entonces siempre debía plata. Entonces venía el productor y te hacía una oferta de dinero, pero tenía la plata en un coso de basura. Entonces hacía así, y decía, mire, yo les ofrezco esto. Y Julio hacía así, y yo le decía, no, todo eso no va a estar hecho basura. Las patadas que me daba Julio por debajo de la mesa, ya la debía la plata, ¿viste? No había forma de controlarlo, ¿viste? Y bueno, todas esas cosas pasaron. Pero en la Argentina, que nos toca, te quedás cinco años sin trabajar y te comes cualquier plata, ¿no? Esto es así. Tenemos imágenes de los superajeros, para repasarles, para eso vamos a ver. Vamos que te quiero mostrar la bodega. ¿No es muy oscura? No tanto. ¡Oh! Agente Tiburón, regrese inmediatamente a la central de Acuario. Pero Sirena, recién empiezan las vacaciones. Es una emergencia. Pero ¿por qué no decís a ese gordo que se busque otro, eh? ¿De oro yo? Mire, Tiburón, entiéndame. Este viejito es el profesor Grimaldi, el inventor de la minibomba plutónica. ¿La minibomba plutónica? Es una bomba total de efecto concentrado. Todo lo convierte en polvo. Entonces es grave. Gravísimo. Por eso los eligió Pitágoras 79. ¿Se puede saber quién es Pitágoras 79? Señores, les presento a Pitágoras 79. Buenos días, agentes Tiburón del mínimo jardín. Hay un enano adentro. Es la más perfecta computadora.